Es que siempre hay un minuto en el cual nosotros nos sentimos bien y vas en paz, en luto Aquellos que ya perdieron familiares y que ahora están solos y desolados en sus hogares Por eso sigo yo cantando, aquellos que en el barrio siguen creciendo y relatando Pertenecientes a terratenientes del barrio y seguimos luchándolas y se venga la creciente Mi gente, el puño hacia arriba, gastando saliva, siempre se coopera por la sativa Y no seco del copo, eso nunca pues estoy loco y provoco aquellos madafos con los cuales lo toco mediante prosa Hola, mi nombre es Hermes Antonio León Pradas, estoy aquí en la ciudad de Villavicencio Meta Soy artista de graffiti y de tatuaje, también me gusta mucho el rap, crecí en el barrio La Rochela Mis precursores principales fueron los muchachos del barrio de la escena del movimiento acá local Y pues en el momento estamos aquí adelantando una jornada en un proyecto de Mambruno a la Guerra El cual se trata de reflejar por mediante una ilustración el no reclutamiento de los niños Y como una alternativa para que ellos no se pierdan en medio de las drogas ni la violencia Mi nombre es Jorge Nao, mi AKA como artista es H.A. En Mamburu yo estoy participando como tallerista con los jóvenes Estamos apoyando en las zonas donde nos necesitan Somos prácticamente como pedagogos Bien, bien, yo me acuerdo que ayer comenzaron a pintar Bueno, si generalizamos la vida de todos los jóvenes Pues yo creo que la mayoría están viviendo una realidad como muy susceptible a la violencia No, digamos ahora último el barrio ha tenido más violencia en los últimos días Y pues los jóvenes se influencian mucho de ese tipo de cosas Porque crecen viendo eso Entonces ahí es donde entraría Mamburu Entraríamos nosotros a apoyar En este mundo cuerdo se lo aseguro En este mundo cuerdo va a haber un poco de cultura Así dejamos que la gente no bote basura Y por medio del arte y pintura Se podrá hacer una mixtura entre razas Mira, mira Mamburu no va a la guerra de acuerdo al nuevo direccionamiento De la Agencia Colombiana para la Reintegración Es el programa que busca la promoción y la garantía De los derechos de los niños y niñas Y la promoción de los entornos protectores Eso quiere decir que básicamente es una línea comunitaria y social Que lo que busca es evitar que nuestros niños se vayan a la delincuencia A formar parte de los grupos armados al margen de la ley Y promover pues el cuidado que debemos dar los adultos La comunidad y las instituciones La idea de Mamburu es tratar de evitar que en los barrios Se sigan formando pandillas Se sigan formando como nos explican a nosotros Miniguerrillas Que digamos son los famosos vándalos Y la idea también de nosotros es como cambiar la imagen del vándalo A el artista urbano Entonces también por eso agrada bastante participar en esto La verdad, eso es lo que realmente la gente no quiere La verdad, la verdad que se ve en las calles La violencia, el chico que echa pega El chico que echa bazooka Todas esas cosas son las que nosotros reflejamos así crudamente En la realidad, en la cara de las personas Con qué fin, con el fin de que Listo, hoy puedes voltear a mirar así Hoy puedes voltear y mirar Pero un graffiti de tres metros de alto Jamás lo vas a pasar por desapercibido Aquellos que les gusta de lo que aquí se habló Levanten las manos y sonreales rapero Pues la realidad, con mediante de estabilidad Buscamos la estabilidad de nuestra vida económica Pero también hay que dejar la parte ficticia y apariencia Para cultivar más la conciencia Buscando otro momento y haciendo resistencia Porque la oligarquía nos asfixia al día a día Son como una soga directo al cuello Nosotros disfrutamos casi como un plebeyo De lo poco que tenemos entre estos darrios Que vemos como crecemos a base de lo poco que hay Siempre hay en el sky Volando todo el día Para escaparme de la fucking rutonaria monotonía Hace rato estoy volviendo una galería Esta ciudad que es tuya pero también es mía Por eso la respeto y por eso dejo inquieto A todo aquel transeúnte que pasa por la calle el gueto Y mira como el dialecto se expresa de una forma completa Tal como la prensa siempre en Villavicencio meta Para llegarle al planeta Tenemos nuestra mente siempre de rap repleta Mambruno va a la guerra Este es otro cuento Un proyecto de la Agencia Colombiana para la Reintegración Bien, bien Yo les voy a hablar de mi barrio Donde siempre andan los Marios Pero yo ando en mi cuento Yo no soy violento Mira mi pensamiento Guay como vuela Siempre montando la escuela De pronto así andamos Y hay gente que nos conoce Mejor parcero Porque así se evitan esos roces que uno no quiere tener En este barrio también hay que tener mucha precaución Andar pendiente de la equivocación Si yo quiero tener una buena reacción Y enseñarle a la gente que esto es de corazón No soy ladrón Yo soy un poeta empírico y caleto Por eso hago rap Mi hip hop es de respeto Para que sepan yo En el barrio he visto personas Que a veces no razonan Pero bueno se perdona Ese tipo de errores Porque así es como aprendemos A ser mejores De pronto en mi barrio También hay una cruda realidad Gente que no quiere pensar Y tal vez La ignorancia se los va a llevar Y yo los quiero invitar A que empiecen a untar Su vida de cultura Y no la vayan a votar Por el derrier como antierce Evidencia va con toda la gente Y la policía siempre se estaba matando Pero mira que está pasando Yo quiero que eso vaya cambiando Queremos menos violencia Pues el mundo está cambiando